Porque ahora nos vamos hasta en la zona norte del país, resumen de noticias del Cibao. Rafael, ¿qué nos tienes? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un honor poder compartir las informaciones del Cibao desde la ciudad de Santiago y para todo el país en este AN7 Meridiano. Un hombre celoso le quitó la vida a su ex compañera sentimental y madre de sus dos hijos, ahorcándola. Y luego se suicida haciendo lo mismo. Es un hecho ocurrido en la localidad Loma de Los Ángeles, Santo Cerro, provincia de La Vega. Entonces, cuando ella vino, que anda un hermano del marido que ella tiene ahora, lo tenía. Entonces, vino la traja. Parece que venía a buscar a sus hijos. Parece que ahí, como está tan celoso, que no lo dejaba a ninguna parte. Las víctimas que envuelven este nuevo caso de violencia de género son Anabel Paulino y José Alberto Veloz Reyes, quien insistía en volver con ella, situación que desencadenó la tragedia, según narra el padre de la mujer asesinada. No, no, el hombre era, el hombre era, para mí era un hombre sano, muy trabajador, muy serio. La pareja tenía seis meses separado, pero ya Anabel convivía con este joven de nombre Kelvin, quien se mostró sorprendido ante el terrible suceso. Los cuerpos sin vida de Anabel Paulino y José Alberto Veloz Reyes fueron levantados en esta vivienda por autoridades forenses de la Fiscalía de La Vega y trasladados a la morgue del Hospital Luis Morillo Kim. Las imágenes fueron cortesía del colaborador de AN7 en el Cibao, Junior Taveras. Por el abandono de la carretera San Francisco-Arriba-Moca, los comunitarios protestaron con encendido de neumáticos y escombros en la vía. No quería rapavera, lo que quería era carretera. Queremos una respuesta de las autoridades, sea de los ingenieros o del gobierno, para saber qué es lo que está pasando con la carretera, porque en realidad la obra está parada. Y queremos que terminen esta carretera porque nosotros tampoco somos pendejos. Queremos Talvia igual que todo el mundo. Es que la construcción de la carretera tiene seis meses paralizado y los comunitarios temen que la dejen abandonada porque se llevaron todos los equipos. Y aquí nada, nada que se haga. Y uno cuando entra aquí, uno entra ahí, es aficiándose después, aficiándose. Uno no cuenta esto, vamos a ver si hagamos algo por él. Nada del fondo pertenece a Paso de Moca. Los rieles arriba y los rieles abajo pertenecen a Paso de Moca. Entonces, vea, asfaltaron los callejones de la ermita, asfaltaron la entrada de la mora, asfaltaron San Francisco arriba y el fondo Pacuando. La construcción de la carretera de apenas 3.5 kilómetros está a cargo de la empresa constructora Corum, otorgada por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, y en fase de construcción tiene alrededor de cinco años y no la terminan. Se encuentra en estado delicado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Infantil Arturo Grullón de Santiago, un niño de seis meses de nacido nativo de la provincia de Montecristi, afectado de dengue. Los parientes aseguran que el bebé tiene cinco días con síntomas de la mortal enfermedad. Estamos muy preocupados, saben que el dengue está matando a muchos niños, y ese es el único niño que nosotros tenemos. Imagínense cómo vamos a estar, tenemos que estar preocupados. Porque él tenía tres días con fiebre cuando lo trajeron para acá, pero ya estaba internado en otra clínica, entonces lo trasladaron para acá. Él comenzó con la fiebre el viernes y ayer fue que lo traemos para acá. Con esta última información me despido, ahora paso contigo al estudio. ¡Feliz fin de semana! Igual para ti, Rafael.